Primero hay una conclusión obvia, esto es responsabilidad de la política económica del macrismo y frente a eso, la improvisación de ir al fondo. No lo tenían previsto, se aterrorizaron ante lo que les había resultado, yo creo que hasta desconcertaron al propio fondo que no esperaban que ellos vayan. Fue un tiro en el pie, fue autoinducido, digamos, es el llamado al Fondo Monetario Internacional, el llamado al garante del ajuste que el gobierno no llegó a perfeccionar. Es como que el escenario que surge de lo ocurrido, era como un escenario necesario para esta lógica. Lo que hay que incorporar a este planteo es la disputa social, porque el éxito o el gradualismo del ajuste o la hecatombe también hay que incorporar hasta donde la disputa social le va condicionando al gobierno los márgenes de acción. Broda, Fraga, otra gente dijo, miremos, digamos abiertos los 24 horas al día los comedores escolares. O sea, ellos ven un 2001 en el plano social, no importa si hay convertibilidad o no hay convertibilidad, lo que ellos imaginan es una tragedia social. Hay que tener en cuenta que no venimos de una crisis al estilo del 89 o la del 2001, donde la sociedad decía, bueno, con tal de que me saques de esta situación, si tengo que resignar un 15% o 20% en mi salario, lo voy a hacer. Entonces me parece que es un gobierno que está muy condicionado por la propia política económica, que es un poco lo que se está planteando acá, pero crecientemente también por los límites sociales. Gracias. Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad, no elegí nacer acá, pero la elijo. La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Elijo Buenos Aires, la elijo de verdad, por eso es que le canto esta canción. No quiero ser guarango, por eso canto el tango, con la voz y con el corazón. Por ten y hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Mediados de abril y mediados de mayo hubo una corrida cambiaria que cambió el escenario económico y político del país para conversar sobre lo que pasó, por qué pasó, si en realidad el gobierno se sorprendió o fue sorprendido, si en realidad fue inducido, si la crisis en realidad la armaron, si el acuerdo o el ir al Fondo Monetario, el Plan Fondo Monetario Internacional era un plan o fue un manotazo de ahogado. Para conversar sobre esto estamos con Claudio Katz, amigo del Grupo de Economistas de Izquierda, investigador de la UBA y del CONICET, con Martín Yor, investigador del CONICET, y con Alejandro López Mieres del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Qué pueden decirnos de lo que pasó? Bueno, no sé... ¿Quién empieza? El que quiera. Bueno, rápido. A mí me parece que el desenlace de este crítico que vos, Claudio, mencionaste era absolutamente esperable. Ahí hay varias cosas que mencionar. Lo primero es toda la estrategia del gobierno, ni bien asume, de regular casi que por completo lo que tiene que ver con la cuenta capital de la balanza de pagos, me parece, de toda la liberalización financiera un primer elemento. De suyo y asociado a eso, un ciclo de endeudamiento externo realmente muy poderoso en términos de crecimiento muy rápido. Y asociado a eso, algo que ya se veía venir y que muchos sectores planteaban que tenía que ver con que los recursos que entraban por una ventanilla, más que se iban por la otra, se iban bajo la forma de pagos de deuda, de remisión de utilidades, de renta financiera remitida al exterior y de un proceso de apertura de la economía en el marco de una liberalización comercial muy fuerte, que está teniendo estragos también en el plano productivo, que me parece que hoy que estamos con esta crisis financiera quedan un poco debajo de la alfombra. Entonces a mí no me parece, me parece un desenlace absolutamente esperable, creo que tiene que ver y tuvo que ver con una estrategia de liberalización en el marco de ciertas apuestas que a la luz de lo que terminó pasando se revelaron bastante frustradas, pero no me parece un escenario que no era previsible dado el formato que venía asumiendo la cosa. Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que esto iba a ocurrir, se esperaba que ocurra después del 2019, en realidad se anticipó. Una política económica como la de Macri conduce a estos desenlaces por donde uno la quiera mirar, por el lado externo, porque se liberalizan las importaciones, porque hay apertura, porque se desregula la entrada y salida de capitales, porque de un problema fiscal se pasó una crisis fiscal y no por culpa de los argentinos, por culpa de la sociedad, porque gastamos más de lo que ingresamos, sino porque simplemente cayó la recaudación porque se dejó de percibir ingresos a sectores de altos recursos. Y entonces en un momento los acreedores que ven un endeudamiento alocado, sabiendo lo que ha ocurrido tantas veces en la Argentina, cortan el chorro y empieza la crisis, incluso el detonante internacional, la suba de las tasas de interés, el temblor de Turquía, de otros países, no ha golpeado tanto en Argentina por el resultado de una política económica. Así que primero hay una conclusión obvia, esto es responsabilidad de la política económica del macrismo. Y frente a eso, la improvisación de ir al fondo, no lo tenían previsto, se aterrorizaron ante lo que les había resultado, yo creo que hasta desconcertaron al propio fondo que no esperaban que ellos vayan. La acción del fondo es la de siempre, no es que ahora hay otro fondo, un fondo amigable, un fondo que va a ser brutal con la Argentina. Por eso de las tres opciones eligieron el stand-by, el más duro, y todos los días ahora estamos viendo lo que se viene. Y yo te digo que a medida que uno va viendo lo que se viene, te tomo tres cositas. El recorte de 200.000 millones de pesos, con lo cual estos 20.000 que anuncia de cortes administrativos son como un aperitivo de lo que se viene. Ayer se habló de lo que va a pasar con las jubilaciones. Reducir el aporte patronal para desfinanciar a la ANCEP, pero además modificar la fórmula de ajuste de las jubilaciones, con inflación futura en vez de inflación pasada. De despidos hay un número que empezó a hablar a cierta gente, 200.000 empleados. Empezaron a hacer circular esa idea. Pasarle a las provincias gastos de todo tipo. Y te termino con esto. No solo el salario va a 15 y la inflación a 30. Broda, Fraga, otra gente dijo, miremos, digamos abiertos 24 horas al día los comedores escolares. O sea, ellos ven un 2001 en el plano social. No importa si hay convertibilidad o no hay convertibilidad. Lo que ellos imaginan es una tragedia social. Y lo dicen en este ejemplo. Alejandro. Bueno, el problema de coincidir es que no nos vamos a poder pelear, pero no importa. A ver, a la pregunta que vos hiciste, si esto fue un tema de mala praxis, me refiero a la corrida y a la última devaluación, o si se trató de un plan preconcebido, como en esas películas de suspenso, en la medida que vos vas tomando información adicional, se va reconfigurando el pasado, se va resignificando el pasado. Y si uno analiza lo que pasó en los últimos 6, 7 meses, empezando por la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, que se vivió como una forma de intervención del Ejecutivo al Banco Central, la pérdida de independencia del Banco Central, se habló, eso se iba a traducir en una baja de la tasa de interés, eso indujo la devaluación importante del mes de enero y el consiguiente paso junto con el tarifazo a este ciclo inflacionario que nosotros vimos en el periodo enero-abril, esto no se tradujo en una baja sustantiva, de hecho prácticamente se arrepintió, digamos, Sturzenegger de esa hocicada y empezaron a pasar cosas. En enero Caputo, el ministro Caputo, el ministro de Finanzas toma 9.000 millones de dólares de deuda que se los vende al Banco Central y los coloca en pesos, o sea, el primer carry tradeista sería en este caso el tesoro, esto es importante para lo que pasó después. En el mes de febrero tenemos el cambio en el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos con el punto de inflexión en la dinámica de tasa de interés que tuvo impacto sobre todos los mercados emergentes, pero sobre el que más tuvo impacto fue sobre Argentina, precisamente por los cinco puntos de déficit de cuenta corriente que tiene que aparentemente es el límite o la luz roja de los mercados internacionales para prestar plata. A posteriori nos enteramos que en el mes de marzo a Caputo le dicen que el mundo no le va a financiar más este déficit del 5% de cuenta corriente. Ahora, en el mes de abril se tiene la reunión con Lagarde, como bien dice Claudio, el FMI no se esperaba o declaró públicamente que no iba a tener que asistir a la Argentina, pero empieza alguna actitud, llamémosle esquizofrénica de Sturzenegger respecto a la concepción monetaria que tenía. Ellos venían utilizando una dinámica de target de inflación, o sea, ellos iban a operar solamente sobre la tasa de interés como estímulo o represor del consumo o de la inversión en función de la inflación que quisieran esperar o la que desearan. Ahora, ¿qué pasó? Empezó a haber un cambio en el discurso del Banco Central diciendo que ellos iban a empezar a trabajar sobre los agregados monetarios, que era lo que la ortodoxia monetaria le estaba pidiendo. Paradójicamente, a mediados de abril, cuando es el vencimiento de las LEVAC del mes de abril, como Caputo había dicho que se iba a empezar a financiar con el mercado local, Sturzenegger dice, nosotros nos vamos a dedicar al corto plazo con las LEVAC, vamos a ir al corto plazo y le vamos a dejar el mediano y el largo plazo al Tesoro para que tome deuda en el mercado local. Ellos mismos armaron la bomba de mayo y de junio, porque se concentraron los vencimientos ahí. Acto seguido, última semana de abril, vemos cómo salen de las LEVAC por un monto muy importante. De hecho, en dos semanas el Banco Central vendió propio 7.700 millones de dólares y después la corrida siguió con otros 3.000 vendidos por el Tesoro, pero que a su vez le había comprado al Banco Central. En resumen, este modelo funciona así. El modelo genera esto y termina en esto. Necesita en un momento, vos tenés ese tipo de cambio y necesariamente eso, para que pueda continuar, tiene que generar la brutal recesión que se viene ahora, que tiene expectativas, ya se habla de corte de la cadena de pagos, o sea, una recesión muy profunda, que el objetivo es que sea acompañada con una mega devaluación que no se vaya a precios. O sea, un tipo de cambio que se ha recuperado mediante un proceso recesivo que limite el nivel de incremento de precios en función de la devaluación. Entonces estás pensando que tendría que haber un tipo de cambio superior a la actual. No me cabe duda que el FMI le exige al gobierno un tipo de cambio superior a la actual. Y lo van a forzar. Lo van a forzar, por un lado por la recesión, pero lo van a forzar por escrito, diciendo, miren, en el Banco Central ustedes tienen que tener un nivel de reserva determinado y un nivel de emisión determinado. Después el tipo de cambio, que se vaya a lo que tenga que ir. Total, yo tengo la recesión que me compensa el aumento de precios y por esa vía recupero tipo de cambio para en el futuro recuperar exportaciones. El problema de este tipo de resolución es que genera un círculo vicioso. Lo que ellos piensan resolver es que genera un círculo vicioso. Acá vamos a tener ajuste para resolver el ajuste que genera más ajuste. Eso ya lo hemos visto infinidad de veces. Va a haber ajuste para recuperar el déficit fiscal, va a caer la recogedación, la recogedación va a tener más ajuste. Va a haber ajuste para pagar la deuda, va a subir el pago de intereses y ajuste. Lo mismo con las tarifas. Ahora hicimos un enorme gasto de tarifas, pero como están dolarizadas, después tienen que volver a aumentar. Yo creo que un poco el modelo de un largo declive tipo Grecia... En realidad yo creo que hay dos escenarios. Soy cortito, dos escenarios. Un escenario que es así, declive, 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 una economía que empieza a asfixiarse con esta mecánica de un ajuste tras otro. Quizás acá habría una analogía con el 95. Te acuerdas que en el 95 vino el tequila, Menem zafó y después en el 97-98 empieza la preparación del 2001. Pero zafás en lo inmediato, preparás una crisis mayor. Y la otra posibilidad es que no lleguen a hacer eso. La otra posibilidad es que el modelo, tengas a fin de año una corrida cambiaría de nuevo, menos difícil de controlar y ahí vas a tener dos indicadores para ver cuán grave es la cosa. El tipo de cambio, qué pasa con las LEVACs, a cuánto se refinancian y cómo se refinancian, y qué pasa con los bancos, que en esta crisis no fueron tocados. Pero si sigue una crisis de este tipo, si sigue una de estas, es inexorable. Yo, digamos, precisamente hay una cosa que no sé si coincido y es que exista un tipo de cambio que no pase a precio en un porcentaje importante, dado el nivel de dolarización de la economía, que va a afectar sobre tarifas, sobre combustibles, sobre bienes alimento. Entonces, me parece que ese no es el tema. Creo que el tema sí tiene que ver con la fragilidad financiera. Si nosotros nos retrotraemos a octubre, a la elección de octubre, y a lo que escribieron algunos amigos vinculados al surgimiento de una derecha democrática, digamos, que llegó para quedarse, evidentemente esto duró muy poco, porque ya tenía patas de barro, en el sentido de que si uno toma, no solamente el nivel de deuda a fin de año, que estamos hablando de los 320 mil millones de dólares, pero si vos tomás el sistema financiero, vos tenés un billón de pesos en plazo fijo, tenés un billón 200 mil millones en LEVAC, y tenés 500 mil millones en cajas de ahorro. O sea, la base monetaria, que no es base monetaria, potencial a dolarizarse, estamos hablando de 100 mil millones de dólares. Si a esto le sumás los vencimientos de corto plazo de Argentina, y me refiero a stock, no a flujo ni intereses, se armó una bola gigante con las letes, que fue un mecanismo de dolarización de corto plazo a un año, que suman 17 mil millones. Si uno le suma los swaps que tomó el tesoro para incrementar reservas y para mostrar reservas brutas más altas de las que realmente existían en términos netos, vencen de acá a un año otros 10 mil millones más. Si uno analiza los depósitos en dólares del sistema, que se incrementaron mucho con el tema del blanqueo, alcanzan los 30 mil millones de dólares. O sea, la masa exigible en el caso de una corrida es absolutamente imposible de honrar, ni siquiera con los 50 mil millones de dólares que en el escenario más optimista algunos dicen que podría llegar a entrar del fondo. A mí me parece que el escenario es muy preocupante y en realidad lo único que se mostró es que el rey está desnudo, porque en definitiva el llamado al fondo estaba cantado. Yo coincido con Claudio en el sentido que esto podría haber durado un poquito más de no haber mediado algunas inconsistencias, como por ejemplo la suba de la tasa de interés, que creo que sí afectó al endeudamiento argentino. Pero esto estaba preestablecido, seguro, con posterioridad al 2019. Martín. Yo agregaría, a ver, mi mirada. Lo que era claro al principio era que la apuesta del gobierno era crecer o que los vectores del crecimiento fueran exportaciones e inversión. Para eso hizo esa fenomenal devaluación, la quita de retenciones, que fue una fuerte transferencia de ingresos y las exportaciones no se movieron como era esperar por la crisis. Las inversiones imposibles con el escenario de negocio financiero que tenés dando vuelta, con lo cual todos los caminos conducen al ajuste, como yo creo que comparto tu mirada. Ahora, ¿qué...? Tomando ese punto que vos decís, hay un dato que me parece importante ubicar en el análisis. En simultáneo con la corrida, se dio la discusión de las tarifas en el Parlamento Nacional. Y, digamos, el malestar social hizo crujir el acuerdo de gobernabilidad, ese acuerdo de gobernabilidad que le permitió al gobierno de Cambiemos, Macri y UCR, con sectores del PJ, sacar en general las disposiciones o leyes que tenían que sacar en el Parlamento. El proyecto de retrotrar las tarifas a noviembre del año pasado le colocaba un límite a la política gubernamental. Sectores del PJ, normalmente cómplices del gobierno, acompañaban este proyecto. El proyecto sale en diputados y en simultáneo con esta discusión hay una solicitada del foro de convergencia empresarial, capitaneado por los grandes bancos, que sale a decir que la oposición debe abandonar las posturas demagógicas y oportunistas, que hay que respaldar al gobierno nacional en el ajuste de las tarifas, y al mismo tiempo los que firman la solicitada son los que estaban comprando dólares. O sea que en simultáneo teníamos corrida y respaldo al gobierno. Y este gobierno sale de esto con el respaldo del establishment en su conjunto local. No aparecen fisuras importantes como el 2001, donde teníamos sectores que promovían una cosa y otras que promovían otra. Acá no están dolarizadores y devaluadores. Todos parecen respaldar la agenda oficial. Y del otro lado, y el fondo. O sea, el fondo y el establishment apoyando al gobierno para disciplinar al sistema político. Pero está al otro lado. Está el campo popular. Así es. Digamos, está el otro elemento. Es cierto que, comparado con otras crisis, el nivel de fisuras internas es muy inferior. En otro momento ya hubiera habido una renuncia de un ministro, como mínimo, en otra época. Pero ojo que nosotros tuvimos en febrero una gran irrupción popular, en diciembre una gran irrupción popular, en febrero otro pico, después, una situación así que no se sabía muy bien, y en las últimas dos o tres semanas hay una recuperación, hay cálculos de más de un millón de personas en la calle, si vos sumás los tres grandes hitos de movilización. Tenés movilizaciones sindicales, metros delegados, docentes, el movimiento sindical recuperando un protagonismo clave en todo el proceso, tenés manifestaciones anti-FMI, espontáneas o masivas, o significativas, y tenés la marcha federal, que es muy importante porque quiere decir que el movimiento, el sector más desamparado, el sector más empobrecido, sale a luchar en forma organizada, y a diferencia del 2001, tiene planes sociales para defender, y el gobierno tiene mucho miedo en tocar esos planes sociales, por lo tanto va a golpear a la clase media. Yo diría que el único interrogante es la clase media. Ahí hay una duda, porque no salieron a cacerolear como uno ya hubiera esperado, hay todavía como un estado de desconcierto de la clase media. Es una clase con retraso. Sí, pero es el candidato a sumarse, porque es por dónde lo miras el candidato a ser golpeado por el plan de ajuste de ahora. Lo que es seguro es que el mes de mayo implicó la muerte de lo que se entendió en los dos años y pico del gobierno macrista como gradualismo, o lo que se encaró como gradualismo. Ahora, si llevó adelante las políticas que llevó en esos dos años el macrismo, porque gradualismo era sinónimo de gobernabilidad, la muerte del gradualismo es la muerte de la gobernabilidad, y que todos los sucesos que nosotros vivimos y que estamos viviendo, el llamado al FMI y el FMI como garante o gendarme del ajuste que se adelantó, implica arriar banderas, implica de alguna forma una renuncia a la continuidad, porque yo lo que veo es que desde octubre la reelección asegurada, dicho por muchos compañeros incluso que no eran de ese palo, determina que había como una certeza, si hablaba de Macri en 2027, se llegó hasta ese punto. Yo creo que ellos no van a reelegir, creo que el ajuste llegó para quedarse y esta terciarización del ajuste que nosotros vamos a ver en este momento no es ni más ni menos que el reconocimiento de dos inconsistencias, la inconsistencia financiera, que es la que estuve mencionando hasta hace un rato, y la inconsistencia social, que es la que están mencionando los compañeros. La memoria histórica del pueblo argentino respecto a las conquistas, respecto a sus reivindicaciones, hace que todo tenga un límite. Y me parece que el límite se pasa, no es casualidad que se le pretenda dar carta libre y carta blanca a las Fuerzas Armadas para seguridad interior, generando un punto de inflexión de 35 años de la historia argentina. Entonces, siento que estamos viviendo un punto de inflexión y siento que este fenómeno de esta supuesta derecha democrática que llegó para quedarse, duró dos años y dos meses, o tres meses. Mientras estamos grabando esto, se está discutiendo un paro general en la Argentina. En la última marcha federal, las organizaciones que lo convocaron decidieron que con CGT o sin CGT hay paro general en el mes de junio. Y mientras estamos grabando esto, hay algunas advertencias de que vamos a tener ya prácticamente el acuerdo con el fondo cocinado. Lo que es cierto es que todo lo ocurrido cambió el escenario. El campo popular, como vos bien decís, o la lucha popular, ha hecho crujir y rompió el acuerdo de gobernabilidad. El fondo plantea un ajuste mucho más profundo que implica la ruptura del gradualismo. Y tenemos como dato un gobierno que comienza a alentar que las Fuerzas Armadas tienen que acompañar la discusión del conflicto interno. Ese es el escenario en el que estamos. Gracias por acompañarnos. No, gracias. 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 Que fruto de la estructura económica general que tiene y de las políticas aplicadas por Macri, es un país sumamente vulnerable. ¿En qué sentido? Argentina no tiene la cantidad de dólares que necesita para funcionar. Por su perfil productivo, que es muy dependiente de importaciones. Por su patrón de desigualdad, que hace que el consumo de los sectores de altos ingresos se exprese, por ejemplo, con un elevado componente de turismo en el exterior y de consumo importado. Porque hay un permanente proceso de salida de capitales de los millonarios o de las grandes empresas al exterior. Por múltiples razones, Argentina consume muchos dólares que no produce. Vos vas a ver un cuadrito allí, un cuadrito que está en el último boletín económico que sacó nuestro Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, donde, por ejemplo, para el año 2017, las necesidades de financiamiento, dice el cuadro, son necesidades de dólares, ascienden a 98.000 millones de dólares. Y, por otro lado, las exportaciones, es decir, lo que nosotros vendemos y que nos permite conseguir dólares, ascienden solamente a 58.000 millones. Es decir, las exportaciones solo nos dan 6 de cada 10 dólares que necesitamos. Los otros 4 dólares, que equivalen a un agujero de casi 40.000 millones de dólares al año, hay que conseguirlos con endeudamiento o con ingreso de capital que llega de corto plazo, buscando tasas de interés muy altas y realizando especulación financiera. Ese es el problema de la Argentina. Y ese escenario de una Argentina que necesita 40.000 millones de dólares al año para funcionar, es el que se altera cuando pasan algunas cosas, como algunas de las que se mencionaron en la conversación. ¿Qué ocurrió? Subieron las tasas de interés a nivel internacional y básicamente en los Estados Unidos. Bueno, eso hace más complicado el endeudamiento, el financiamiento. Hay fondos de inversión que venían y ahora dejan de venir. Junto con esto, la política del macrismo agravó el cuadro porque acortó los plazos de vencimiento de la deuda, haciendo que de repente, desde ahora hasta comienzos del año que viene, venzan cerca de 56.000 millones de dólares. Una locura. Y el tercer punto también, el conflicto político de la Argentina. El gobierno no las tiene todas consigo. El cuestionamiento social ha sido muy grande durante estos dos años y ahora también, a punto tal que ha empezado a crujir el acuerdo de gobernabilidad que tenía Macri con distintos sectores del justicialismo y que le permitían aprobar en el Parlamento cuánta cosa quería. ¿Dónde se trabó esto? Se trabó, por ejemplo, en un tema clave para el gobierno, que son los tarifazos. El Parlamento le votó una ley de tarifas distinta. Y por eso, en simultáneo con la corrida cambiaria, los mismos que estaban comprando dólares, los sectores más fuertes del empresariado local y los grandes bancos, sacaron una solicitada de apoyo al gobierno. Por un lado había corrida cambiaria, la alentaban ellos, y por otro lado respaldaban al gobierno. ¿Qué terminó pasando con la corrida? Lo que ellos necesitaban. Argentina devaluó, pasamos de un dólar de 18, 20, un dólar de 25 para arriba. Subió la inflación y, consecuentemente, caen los salarios para una inflación que va a estar entre el 27 y el 30. Y el salario cerró paritarias del 15, ahora parece que las quieren llevar al 20, pero ciertamente es descomunal el afano que se va a hacer del poder adquisitivo del salario en este año. Y lo mismo con las jubilaciones y lo mismo con los planes sociales. Achicamiento del consumo, suba de tasa de interés, tasa de interés de 40 para el Banco Central, que es 80% para las pymes y 100% para las tarjetas de crédito. Se ha generado un escenario de recesión, que es lo que necesitaban ellos para que la Argentina importe menos cosas y consuma menos dólares. Es decir, salida recesiva, estancamiento, desempleo y caída de ingresos para resolver el problema de los dólares. Lo que pasó en la Argentina con la corrida no era algo que no se necesitaba, lo necesitaban. Y aparece también el acuerdo con el Fondo, que viene a decirle al sistema político y a la sociedad los sectores más fuertes del poder económico y el Fondo respaldan al gobierno porque este es el único camino. Mientras nos dicen eso en la Argentina, en la última marcha federal, las organizaciones que convocaron y que pusieron cerca de 400.000 personas en la Plaza de Mayo y que recorrieron a lo largo y a lo ancho el país, dijeron que ellas iban al paro general con o sin la CGT, que hoy también está discutiendo la posibilidad del paro general. El escenario de la Argentina es Fondo Monetario y Establishment bancando al gobierno, ruptura del acuerdo de gobernabilidad, cuestionamiento social y un gobierno que en ese escenario dice que va a recortar el gasto público en 200.000 millones de pesos y mientras nos dice esta barbaridad, que es bueno decirlo, eso equivale a cerrar aproximadamente dos ministerios, mientras nos dice eso, nos dice también que las Fuerzas Armadas tienen que volver a tener que ver con el conflicto interno, que esa diferencia entre seguridad y defensa, que ha sido el acuerdo transpartidario que sostuvo la democracia argentina luego del genocidio, se tiene que alterar, que los militares tienen que volver a tener que ver con cómo se controla el conflicto. Este es el escenario en el que estamos. La Argentina después de la corrida cambió. La Argentina después de la corrida cambió. Primero y una conclusión obvia, esto es responsabilidad de la política económica del macrismo y frente a eso, la improvisación de ir al fondo, no lo tenían previsto, se aterrorizaron ante lo que les había resultado, yo creo que hasta desconcertaron al propio fondo que no esperaban que ellos vayan. El salario va a 15 y la inflación a 30. O sea, Broda, Fraga, otra gente dijo, miremos, digamos abiertos 24 horas al día los comedores escolares. O sea, ellos ven un 2001 en el plano social. No importa si hay convertibilidad o no hay convertibilidad. Lo que ellos imaginan es una tragedia social. Y lo dicen en este ejemplo. ¿Fue un tiro en el pie? ¿Fue autoinducido? ¿Es el llamado al Fondo Monetario Internacional, el llamado al garante del ajuste que el gobierno no llegó a perfeccionar? En realidad el escenario que ha quedado montado es un escenario que coloca una solución que no había para lo que era la falta de dólares de la Argentina, que es un escenario recesivo para que por caída de importaciones Argentina ponga algún límite a ese déficit de cuenta corriente que ustedes mencionaban. Así que es como que el escenario que surge de lo ocurrido era como un escenario necesario para esta lógica. Creo que lo que hay que incorporar a este planteo es la disputa social, porque el éxito o el gradualismo del ajuste o la hecatombe también hay que incorporar hasta donde la disputa social le va condicionando al gobierno los márgenes de acción. Y yo creo que hay que tener en cuenta que no venimos de una crisis al estilo del 89 o la del 2001 donde la sociedad decía, bueno, con tal de que me saques de esta situación, si tengo que resignar un 15% o 20% de mi salario lo voy a hacer. Entonces me parece que es un gobierno que está muy condicionado por la propia política económica que es un poco lo que se está planteando acá, pero crecientemente también por los límites sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!